Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Bentley Blower Jr. y como dice aquí el título, estilo clásico empuje eléctrico bueno, se inspira en el modelo original Blower, aunque su medida se redujeron ligeramente y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Bentley brindó la oportunidad a un total de 12 clientes para comprar su legendario modelo Blower de la década 1920 a través de una serie limitada de ejemplares que volverán a la vida durante los siguientes meses previo pago de 2 millones de euros y bueno, dado que los 12 fueron colocados mucho antes de que se anunciara de manera oficial su regreso muchos se quedaron con ganas de hacerse con los servicios de una de ellas y bueno, ahora se presenta una nueva ocasión aunque no se habla exactamente del mismo coche y bueno, recién presentado en la reciente versión 2023 de la Monterrey Car Week el Bentley Blower Jr. es una versión ligeramente reducida, fabricada por Little Car Company, precisamente de Reino Unido al igual que la marca Bentley, este es el mismo equipo responsable del Bugatti Baby 2 así como de otros coches clásicos reducidos y electrificados, incluidos modelos como un Ferrari Testarossa, un Aston Martin DB5 un Jaguar E-Type, entre otros y bueno, el protagonista de esta nota noticiosa es la evocación clásica más ambiciosa por el momento porque es más grande, representación a escala del 85% de las medidas originales y también podrá circular por las calles y rutas a ambos lados del Atlántico y bueno, en Europa su motor eléctrico que tiene 20 CV montado en la parte posterior del Blower Jr. le otorga como velocidad máxima 70 km por hora que se podrán alcanzar en la mayoría de las rutas a excepción de vías rápidas porque se venderá como un cuadriciclo LHE y bueno, mientras tanto en Estados Unidos una legislación más extrista limitará su velocidad a tan solo 40 km por hora y en la mayoría de los estados de Estados Unidos no se podrá utilizar legalmente ninguna ruta con un límite de velocidad superior a 35 millas por hora y bueno este automóvil posee tres modos de conducción, Comfort, Bentley y Sport que limitan la potencia a 2,7, 10,7 y 20 CV respectivamente en cuanto a la autonomía, la batería de 10,8 kWh de capacidad permitirá a este coche recorrer alrededor de 100 km según el protocolo WLTP y bueno, para su concepción LCC empleó muchas de las técnicas de construcción no utilizadas para el coche original incluidas las rejillas hechas a mano en el capó de aluminio que posee en bisagra central sujetada por correas de cuero y bueno, el hueco generado por la falta de un motor en la parte frontal será aprovechado para el almacenaje de equipaje y lo mismo sucede con el espacio disponible en lo que sería el tanque de combustible ubicado en la parte posterior y bueno, los componentes del chasis se trataron de mantener fieles a los del coche original con un equipo de frenos hidráulico mejorado compuesto por discos frontales y tambores posteriores y bueno, aunque es considerablemente más barato que el Continuation Plower este modelo tampoco será para nada barato, no será nada accesible y bueno LCC afirma que los 99 ejemplares producidos correspondientes a la denominación Ferch Edition todas con un tono verde British Racing Green con una bandera Union Jack en la parte lateral costarán tan solo 90.000 libras, algo así como 87 millones de pesos chilenos al cambio actual y bueno, esa es una cantidad muy importante para un coche que solamente puede alcanzar 70 km por hora pero no para un modelo clásico de Bentley bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao